Bien, aquí estamos junto a Camila Karam, que fue elegida días atrás como la mejor joquista del año gracias al Círculo Periodista de Estiles. Camila, coméntanos qué significa para ti este reconocimiento. Bueno, la verdad es que es un reconocimiento muy especial. Este año, hace un año que estuve la mitad del tiempo acá en Chile y la mitad del tiempo en Alemania, así que me dedicaba bastante al hockey. Y nada, feliz de que lo reconozca. Perfecto. Camila, también coméntanos qué te parece este año del country. Fue un año notable para toda la rama de hockey. Sí, la verdad es que fue impresionante haber ganado el torneo de apertura y después consolidarlo con el torneo de clausura. Y ni siquiera habría tenido que llegar a una superfinal, así que estuvo increíble. Buenísimo. Camila, coméntanos en qué estás actualmente, con el hockey, con tus estudios, tu vida. Actualmente, full selección, full dedicada al hockey, así que metiéndolo con todo. Y un poquito de trabajo part-time, pero lo principal para mí hoy en día es el hockey. Bien. Camila, finalmente, ¿le querés dejar algún mensaje a los niños de la escuela, de la rama de hockey? Sí, por supuesto. La verdad es que el hockey es un tremendo deporte, un tremendo deporte en equipo, que lo pasan demasiado bien. Así que motivense para jugar hockey en el club, acá especialmente, donde jugamos todas nosotras las. Gracias.